La economía mundial sufre una turbulencia, enfrenta varios efectos negativos, como la inflación, aseguró el analista económico Juan José Bedregal. Un activo para refugiarse de los golpes es la compra de oro, explicó Bedregal. Eso es lo que han hecho las economías globales desde hace ya una década. ¿Y cuál es el activo refugio por excelencia? El oro. Los países en desarrollo, los países de Asia, fundamentalmente China, Rusia, países de Europa Occidental, etcétera, están aplicando esta política constante de compra de oro. El analista destacó la determinación del Banco Central de Bolivia de comprar oro para fortalecer las reservas internacionales. ¿Esto qué significa? Como países productores de oro, nos conviene realizar operaciones con el oro, porque un activo que nosotros producimos se está valorizando en el exterior. Es por eso que también se están incrementando las exportaciones de oro. Este último año, 2021, se exportaron más de 2.700 millones de dólares en oro. La Asamblea Legislativa se debate el proyecto de ley de fortalecimiento de las reservas internacionales para comprar oro en el mercado interno y refinar el metal en el exterior para que se pueda contabilizar como reserva internacional.